Con la UNO hemos nacido el año antes que en muchos otros pueblos de España. Momento histórico. ¡Una, dos, tres, 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 tres! No puede ser, bueno, mira. La fama tiene premios, ¿eh? 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 14, 15, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 23, 21, 22, 21, 22, 24, 25, 25, 26, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 29, 31, 32, 29, 33, 29, 22, 32, 32, 31, 32, 33, 33, 32, 33, 33, 34, 33, 34, 33, 34, 34, 35, 34, 35, 35, 34, 35 beard and 20, 32. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Me veamos muchos años! ¡Fargo, sí! ¡Aquí era por la cinta, maría! ¡Aquí era por la cinta! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos a levantar el vaso! ¡Le vamos a brindar por todos! ¡Un feliz año nuevo! ¡Llevo en alegría, felicidad, paz, cultura y transferidad! ¡Felicidades a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que yo la llevo a salvo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué sonido más bueno! ¡No! ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, hombre! ¡Ahora, hombre! ¡Desaurro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!